Bueno, en realidad la gira tenía como objetivo no solamente ver cómo estaban los futbolistas con una nueva temporada comenzada, sino también un poco compartir a nivel personal con sus familias, estar más cerca, atendiendo que tenemos por delante lo más importante que hay en estos cuatro años. Y la verdad que encontré a ellos por diferentes circunstancias con buenas sensaciones. Algunos por cambio de entrenadores y veían su situación en mejores condiciones, otros porque han cambiado de club. Y obviamente la parte negativa no de la gira porque ya se había producido la lesión, es lo que pasó con Jesús, con Corona, pero también transmitirle el hecho de que ante tanto pesimismo sí hay alguna opción, obviamente no en las mayores, como para que si él tiene la fuerza para intentarlo nosotros lo vamos a acompañar a ver si puede llevar. Así que en líneas generales es muy bueno para mí, para el cuerpo técnico y esta gira que pudimos hacer. Y el porcentaje es muy difícil hablar porque no se trata solamente de ver las situaciones futbolísticas, sino que al menos imponderables que puedan pasar. Siempre digo, si después de casi cuatro años de trabajo tenemos muchas dudas de qué podrían haber servido estos cuatro años de trabajo. La realidad es que hay muchas más certezas que dudas, pero siempre hay espacios para ver que aquel jugador que le quiera apoyar primer lugar, así los porcentajes de posibilidades sean menores, lo puede ir a andar. Obviamente queda lo de septiembre porque son dos partidos, hay una posibilidad de convocatoria de todos los futbolistas, como en este caso que es exclusividad de los futbolistas de la MX. Independientemente de esto, sobre todo por haber escuchado que este partido puede tener algún que otro jugador que vaya a la Copa del Mundo, yo me animaría a decir que en el plantel que ha venido acá hay un 40 o 50% de los jugadores que van a estar en la Copa del Mundo. Puede haber alguno que baje, otro que entre, pero el porcentaje no va a variar porque esto es muy fácilmente deducible atendiendo a los futbolistas que yo fui a ver de Europa. Si uno piensa que Europa fui a ver 12 jugadores y en la lista hay 26, salvo Héctor Araujo que está acá en la MLS, quiere decir que hay un 50% de jugadores que son de la MX y seguramente muchos de esos 50% están en esta lista que vino para jugar con Paraguay. Bueno, si yo escucho más a la federación estoy complicado, menos que en la federación haya mucho entrenador, estoy un poco complicado. De todas maneras, lo primero que quiero decir es que lamento profundamente la partida de Gerardo y Torra, pero profundamente. No solamente que la lamento, sino que también me parece muy injusto. Y de hecho, si hubiese tenido la posibilidad de hacer algo porque él termina este proceso y los tres meses que le faltan, lo hubiera hecho. No estuvo a mi alcance. Pero lamento profundamente porque era merecedor de terminar este ciclo junto con todo lo que lo empezaba. Y con él, la gente que pudo haber estado cercana a él, Nacho Hierro, Javier Mier, evidentemente. Está además de decir que no comparte una decisión de esta naturaleza tres meses de una copa del mundo. Segundo, tengo muy buen diálogo con Jaime. Lo he conocido ya cuando él estaba en Gerétaro. Lo primero que se me ocurrió decirle es que ni que vaya muy bien todo esto, ni que vaya muy mal todo esto, él tenía que hacerse. Era muy injusto que él se haga cargo de algo que tiene tres meses y tres años y ocho meses de funcionamiento. Con lo cual se me ocurre que ahora, metiéndose y haciendo su trabajo como corresponde, él tiene que acompañar algo que ya a algunos le puede gustar, a otros no, pero que ya está funcionando. Y como creo que hemos funcionado de una manera similar a lo largo de tres años y ocho meses, nadie me ha dicho a mí que tenemos algo ni que cambiar. En absoluto. Porque como cualquiera hubiese sido el que hubiera venido, hubiésemos trabajado de la misma manera que lo hicimos desde el primer día. Así que eso es todo lo que tengo para decir de tantos movimientos sísmicos que hubo en todo este tipo. Gracias. 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 Gracias.